¡SALUDO LOCONAS Y LOCONES! Esta el videojuego, si tiene micropagos, si tiene microtransacciones, si tiene pase de temporada, como es el videojuego, sus ediciones especiales, que sepas todo sobre el videojuego, de que trata todo. Pero quiero aclarar una pequeña cosa. Esto no es un análisis, ni tampoco hablo como si he jugado el videojuego. Esto es simplemente una recopilación de informaciones dada por la misma desarrolladora de cómo es el videojuego, qué tiene y qué no. Esto no se trata de lanzar M al videojuego. Esto es realmente como vamos a llamarlo así para que te eduques antes de comprar el videojuego y sepas realmente con qué te vas a topar. Y nada más. Pues bien, dejando todo claro. ¡Vamos al mambo! ¡Vamos allá! Muy bien, vamos a empezar con este cuidado con este videojuego que en este caso hablaremos del Detroit Become Human. Pues bien, este videojuego es desarrollado por Quantum Dream y David Cage a la cabeza. Es exclusivo de PlayStation 4. Este videojuego es del género aventura interactiva, ciencia ficción y cyberpunk. Entra en este tipo de género. Pues bien, este videojuego se sitúa en la ciudad de Detroit en el año 2038, donde los humanos conviven con los androides. Muy bien, ¿de qué trata el Detroit Become Human? Como ya dije, es un videojuego de aventura interactiva, donde las decisiones son fundamentales, donde nuestros actos van a repercutir tanto en nuestros personajes como en personajes secundarios. Y cualquier decisión que tomemos puede cambiar la historia, puede causar grandes acontecimientos, o puede significar vivir o morir. Dependiendo realmente la decisión que tomemos en ciertas circunstancias. Detroit Become Human lo pondrá en la piel de tres personajes, de tres androides. El primero es Connor, que es una especie de policía, donde la verdad tomaremos decisiones muy complicadas, donde debemos elegir entre la humanidad o los androides. Realmente esto se va a poner complicado para él, pero todo va a depender de tus decisiones. Nuestro segundo personaje es Kara y es un androide femenina, que es como si fuera una especie de niñera, que trata de proteger a una niña que realmente es maltratada por su padre. Y esto realmente se va a complicar, porque tenemos que tomar decisiones que pueden perjudicar tanto al padre, la niña o a ella. Nuestro tercer personaje es un androide llamado Marcus, que al parecer es rebelde, que lucha por la igualdad de los androides, que al parecer está reprimida por la humanidad, que realmente no le gusta la raza de los androides, porque son diferentes y Marcus al parecer quiere buscar igualdad para los androides. El videojuego cuenta con una gran narrativa, esto se debe a que tiene un guión con más de 2.000 páginas, como ya saben aquí tomaremos muchas decisiones, aquí lo que es la narrativa es fundamental para el videojuego. Así que si eres de estas personas que te gusta realmente un videojuego con mucha narrativa, con mucha variedad de conversaciones, esto se debe a que cuenta con un extenso guión. Detroit Become Human estará traducido tanto en español latino, tanto textos, subtítulos y voces. También estará en español castellano, igual, tanto voces, subtítulos y textos. Detroit Become Human ya cuenta con una demo donde podremos jugar con Connor, lo que es salvando al rehén. Esto ya está disponible, si quieres probar la demo antes de comprar el videojuego, la puedes jugar, porque ya está disponible. El videojuego es una experiencia para un jugador, el videojuego no tiene lo que es un modo online, sino un modo historia que nos va a contar la vida de estos tres androides, pero no tiene nada de online. Simplemente es un videojuego para un jugador, no tiene nada multijugador ni cooperativo. El videojuego solamente contará con dos ediciones, la edición estándar, que solamente te trae el videojuego, por 70 dólares o euro o 60 dólares o euro, dependiendo el país. Luego tenemos lo que es la edición digital deluxe, que trae realmente mucha variedad. Ahí verán en pantalla lo que trae esta edición digital deluxe. Pues bien, trae el videojuego, trae el juego de Heaven Rain, que lo puedes descargar desde que haces la reserva, trae un libro de arte digital, trae la banda sonora digital deluxe, trae dos temas dinámicos para PlayStation 4, y trae 10 avatares para PlayStation 4, y si lo reservas, consigue dos temas dinámicos para PlayStation 4 adicional, y la banda sonora original, esto es, realmente si reservas el videojuego, pero si compras la edición digital deluxe, ahí verán lo que te darán si compras esta edición, que cuesta unos 70 dólares. Recuerda que esto es formato digital, no formato físico. Un dato muy importante que no puede faltar aquí, es si el videojuego tiene DLC, si tiene pases de temporada, si tiene microtransacciones, o si tiene cajitas luz, ya saben, caja de botín. Pues bien, lo primero que tengo que decir es que no tiene DLC. Este videojuego no cuenta con DLC, y si no cuenta con DLC, tampoco tendrá lo que es pases de temporada, es un videojuego limpio. Saben que hoy en día es difícil que un videojuego esté limpio, que no tenga nada de lo ya mencionado, pero este videojuego no tiene DLC, no tiene microtransacciones, no tiene micropago, y tampoco tiene cajas luz. Es un videojuego muy limpio, la verdad, y esto es muy difícil de ver hoy en día. Muy bien, un dato muy interesante que empezaré a agregar en este segmento, cuidado con este videojuego, será la fiabilidad del estudio. Ya saben que dentro de un videojuego, está una desarrolladora, que es un estudio. En este caso, en lo que es Detroit Become Human, estamos hablando de Quantum Dream. Este estudio cuenta con una media en Metacritic de un 78, aquí es el análisis general de todos sus videojuegos. Su videojuego mejor puntuado es Heaven Rain, su videojuego menos puntuado es Beyond 2 Almas. Ahí verán también muchos videojuegos que ellos han trabajado, o simplemente han colaborado. Y la verdad, tiene muy buena fiabilidad lo que es este Quantum Dream. Pues bien, esto es un dato que quise agregar, que la verdad lo veo interesante, sobre quién está detrás del videojuego. Pues bien, hemos terminado con este segmento, llamado Cuidado con este videojuego, que en este caso, hemos hablado del Detroit Become Human. Pues bien, ya tiene muchos datos encima de la mesa. Ya sabes que no tiene nada online, el videojuego es entrado para un jugador. Ya sabes que no tiene micropago, microtransacciones, ni cajitas LOOP, ni DLC. El videojuego está limpio. También sabes que está traducido, tanto los textos, subtítulos, voces, en español latino y en español castellano. Detroit Become Human es un videojuego, la verdad, no para todo el mundo, pero si te gustan estas aventuras gráficas modernas, como yo lo llamo, si has jugado Monkey Island, si has jugado esas aventuras gráficas, puede que te guste lo que es el Detroit Become Human, ya que yo lo veo como aventuras gráficas, pero modernas. A estos tiempos, ya sabes que la cosa va evolucionando, y el género ha evolucionado a esto, a lo que es el Detroit Become Human, a lo que es Heaven Rain, y a lo que es Beyond Dos Almas, y hasta se podría decir Utildown, que la verdad es una especie de aventura gráfica moderna, como yo le llamo. Pues bien, ya sabes todos los datos, todo depende de ti. Si compras lo que es la edición digital deluxe, te puedes llevar a lo que es el Heaven Rain, si no lo has jugado. Realmente todo depende de ti, pero ya te he puesto los datos encima de la mesa. Tienes que ser consciente que este videojuego no habrá disparo, que no es un videojuego de acción, o que no es un videojuego aventura-acción, nada de eso. Es un videojuego más pausado, donde realmente habrá muchos diálogos, donde podremos elegir muchos momentos específicos, y tomar decisiones. Y esto puede cambiar la historia, y la verdad puede repercutir tanto en nuestros personajes. Y si muere un personaje, va a morir en el videojuego. Es un videojuego muy rejugable, ya que si pasas el videojuego, puede que no termines igual que la primera partida o la segunda. Todo puede cambiar dependiendo las decisiones que tomemos. Pues bien, si te gusta mi canal, si te gusta mi contenido, te invito a que te suscribas. Yo soy el Locón Gamer, digo hasta luego, me quite a que, a lo quear por ahí. Hasta la próxima, locones. Bye. Chau.